El rey Felipe El rey Felipe El rey Felipe era novio de la modelo Eva Sanum. Eva Sanum fue su pareja e incluso los medios españoles la definían como la futura reina de España, hasta que llegaron las vísperas de Nochebuena de dicho año y él le anunció a la prensa su decisión final. Los reporteros que estaban cubriendo los sucesos del Palacio Real ese día se llevaron una auténtica sorpresa al escuchar las palabras del hijo de don Juan Carlos, quien confirmó que no habría compromiso con la modelo y, por consiguiente, la ruptura era definitiva. Muchos la veían como la futura esposa del rey Felipe. Por mucho tiempo ese tema quedó prácticamente vetado de la palestra monárquica. Hasta que se llegó a una clara conclusión y todos señalan al padre del rey de España. Vanitatis Indicó que el emérito nunca fue partidario de Sanum e hizo todos los esfuerzos para que el futuro marido de la reina Leticia se separara de ella, pero a cambio él tuvo que sacrificar algo. El rey Felipe anunció su ruptura en Zarzuela. Tanto padre e hijo llegaron a un acuerdo, si el rey Felipe realizaba su ruptura, que sería dolorosa, don Juan Carlos aceptaría cambiar al jefe de Zarzuela, ya que se cree que el futuro soberano lo quería fuera del organigrama. No fue una decisión fácil de resolver para el padre de la princesa Leonor, quien tan solo dos años después anunció su compromiso con Leticia Ortiz. Leticia Ortiz ¿Por qué, por favor, por favor? Gracias por ver el video.